¡Suscríbete al canal! Quédate conmigo, yo quiero ser tu amigo Pase lo que pase, aquí estaré contigo En el momento más difícil de mi vida Me he encontrado en laberinto sin salida Sin volar, sin poder atravesar una nube Yo estuve perdido, yo estuve perdido muy lejos del sol Sin luna en la noche como de tu amor Como de tu amor Aún sabiendo que nada merezco Me abrazaste y me diste otra oportunidad Como el lío, prodigo, casi perezco Me tomaste y me diste una nueva identidad Yo estuve perdido, yo estuve perdido Pero ahora tú estás aquí, pero ahora te tengo aquí Quédate conmigo, yo quiero ser tu amigo Pase lo que pase, aquí estaré contigo Quédate conmigo, yo quiero ser tu amigo Pase lo que pase, aquí estaré contigo Perdóname cada cosa que yo hice Quizás no fue mi intención, pero lo quise Pero lo quise A veces creemos que el mundo es amigo A veces pensamos que no hay enemigo Pero no sabemos que solo hay un amigo Uno, uno Quédate conmigo, yo quiero ser tu amigo Pase lo que pase, aquí estaré contigo Escucho en el silencio tu voz que me dice Yo nunca me fui de tu lado, siempre aquí he estado Sé que te has sentido resentido Y el problema es que de mí te has olvidado Quédate conmigo, yo quiero ser tu amigo Pase lo que pase, aquí estaré contigo Quédate conmigo, yo quiero ser tu amigo Pase lo que pase, aquí estaré contigo No existe nada bueno que me pueda alejar No hay nada en este mundo que me pueda separar Ni lo alto ni lo bajo no se puede comparar Quédate conmigo, yo quiero ser tu amigo Pase lo que pase, aquí estaré contigo